Están promoviendo espacios seguros para niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Trujillo. Esto se está trabajando mediante una estrategia llamada Ponte en Modo Niñez que la promueve el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables junto a autoridades locales y municipalidades. ¿Quieres saber de qué se trata? Todos se lo contamos a través de la siguiente nota. Son 425 colegios a nivel nacional que han implementado la estrategia denominada Ponte en Modo Niñez. La cual busca garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes en espacios públicos seguros a través del compromiso de los gobiernos locales. Es una estrategia que fue aprobada mediante un decreto supremo en el año 2021 y que establece indicadores y ejes. El objetivo de esa estrategia es que nosotros buscamos una sociedad protectora que el gobierno local y las instituciones aseguren espacios seguros. Por ejemplo, cuando un alcalde se compromete a cumplir esa estrategia, él firma un compromiso. Y este compromiso que va a ser que él cuente con espacios seguros en diferentes, por ejemplo, en los parques, que no haya parques con buzones sin tapa, que los juegos estén en buenas condiciones. Lo que buscamos es que toda la sociedad en su conjunto sea protectora, una sociedad protectora en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ponte en Modo Niñez fue diseñada de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con las autoridades locales y representantes de las instituciones privadas para incorporar la protección de este grupo. La directora de Sistemas Locales y Defensorías, Gloria Monge, mencionó que el trabajo articulado fortalecerá las capacidades de los servidores públicos municipales para prevenir situaciones en que se ponga en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, mira, nosotros trabajamos en cuanto a la estrategia, como te decía, formamos capacidades de promotores de protección para la protección de niños, pero también tenemos un servicio, Juguemos, que está transformado por un grupo de promotoras lúdicas, que en el caso, por ejemplo, en el caso de atención, ellas suben a las plataformas itinerantes de acción social, que son las PIAs, que están a cargo de MIR, pero que son embarcaciones que llevan todos los servicios a las poblaciones de las cuencas del Amazonas, en Loreto y en las riberas del río de la Bauticata. El juego es un derecho y a través del juego se promueve la autoprotección de niñas y niños fortales en competencias, ¿no?, de autoprotección en las niñas y niños de la Bauticata. A la fecha son 386 municipalidades distritales y provinciales, cinco gobiernos regionales, los que se han sumado a esta estrategia del Ministerio de la Mujer. Gracias. 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 Gracias.